Hola, doctor Labarca. Mi nombre es Victoria y en mi caso tengo dos niñas de 8 y 11 años que ya recibieron sus dos dosis de vacuna. Quisiera saber qué se viene para ellas respecto a una dosis de refuerzo. Hola, Victoria. Muchas gracias. Muy buena tu pregunta. Esencialmente, en noviembre y diciembre del 2021 se está completando la vacunación en los jóvenes y niños entre 18 y 6 años de edad y todavía estamos en ese proceso. Prontamente se va a vacunar, como sabes, a los niños entre 6 y 3 años de edad. El proceso de refuerzo o tercera dosis se comenzó con las personas de mayor edad y ahora estamos llegando a poblaciones más jóvenes, particularmente entre 20 y 40 años de edad. Es muy probable que en los meses que sigan, pero ya en el 2022, se tenga que poner una dosis de refuerzo a la población que va a estar entre los 18 años y los 3 años de edad. Para ello, tienen que pasar por lo menos 6 meses del proceso de vacunación inicial. Por lo tanto, probablemente se va a hacer un tema para el próximo año, pero yo veo muy probable que requiera una tercera dosis, dado que con dos dosis se previene la enfermedad grave, pero con tres dosis se previene los contagios en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!